8 casos de COVID se han notificado la última jornada en la provincia, en lo que llevamos de año han fallecido 64 personas con coronavirus en el Alto Aragón. Siguen las opiniones diferentes sobre la situación del edificio del antiguo seminario entre el Ayuntamiento de Huesca y la plataforma en defensa del patrimonio que considera que hay que conservarlo de manera íntegra. Más de patrimonio porque ya están en marcha las obras en el Castillo de Monteragón, trabajos muy demandados para la consolidación y conservación de esta fortaleza. Y también semana destacada para el Bada Huesca, que el viernes comenzará su participación en la Copa del Rey de Balomano. Lo hará en un gran momento después de ganar al segundo clasificado. No jugó el Levitec Huesca. Buenas tardes, vamos ya con estos y otros asuntos de la actualidad más cercana que como cada día les contamos en este espacio informativo de Huesca Televisión. Comenzamos. La provincia de Huesca ha sumado un total de ocho contagios por coronavirus en la última jornada. Ninguno corresponde a la ciudad de Huesca. Según los datos del portal de transparencia del Gobierno de Aragón, la provincia de Huesca notificó en la última jornada, para cerrar el mes de febrero, un total de ocho casos nuevos de coronavirus. No se produjo ningún fallecimiento por la enfermedad y se dieron hasta seis saltas epidemiológicas. Aunque hay que tener en cuenta que se viene del fin de semana y los lunes aparecen menos casos. Son ocho menos con respecto al día anterior y tres menos que los que se notificaron la semana pasada. Son dos nuevos en la zona básica de salud de Huesca, también en Binéfar y Fraga. Hay uno tanto en Binéfar como en Barbastro. Por lo que respecta a las hospitalizaciones, el San Jorge cuenta con un total de 19 personas ingresadas, de los que en la unidad de cuidados intensivos hay internadas tres personas. En Barbastro siguen 16 personas hospitalizadas, dos de ellas en UCI y continúa una persona internada en el Centro de Salud de Fraga. Estamos a uno de marzo y vamos a comprobar cómo han ido las cosas en los primeros dos meses de este año 2021, camino del primer aniversario del primer caso de COVID detectado. Durante los dos primeros meses de este año 2021, la provincia de Huesca ha notificado un total de 2.564 casos de coronavirus, 64 fallecimientos y un total de 2.678 altas epidemiológicas. La ciudad de Huesca, junto con las zonas básicas de salud de Fraga, Sarriñena, Monzón y Barbastro han sido las que más casos han tenido. En la capital ostense se notificaron 686 contagios, de los que 274 correspondían al Centro de Salud del Santo Grial, 225 en Pirineos y 187 en el Perpetuo Socorro, a los que hay que sumar otros 50 correspondientes a la zona básica de Huesca rural. Del resto de la provincia destacan los 210 de Fraga, los 199 de Sarriñena y Barbastro, los 161 de Tamarite de Litera, los 156 de Monzón Urbana y los 104 de Almudébar, que son las zonas que han superado el centenar de casos. Por debajo de estas cifras están los 96 de Sabiñánigo, 82 en Benavarre, 72 en Monzón Rural, 65 en Graus, 60 en Jaca, 59 en Castejón de Sos, 56 en Albalate de Zinca, 39 en Grañén, 32 en La Fortunada, 15 en Ayerbe, 14 en Viescas, 8 en Berbegal, 7 en Ainsa y 4 en Abiego. Y para que todo mejore es fundamental la vacunación, continúa el periodo para realizarla. La sanidad va a repartir para esta semana casi 7.000 dosis de vacunas en el Alto Aragón. En los dos sectores de la provincia de Huesca se prevén repartir 4.076 para el de Huesca y 2.716 para el de Barbastro. Durante este periodo se va a continuar con la inmunización de los grupos en los que ya se venía vacunando hasta ahora, personal del salud, residencias, dependientes de grado 3 y mayores de 80 años. También otros profesionales sanitarios y profesionales esenciales, además de sanidad privada. Siguen las quejas desde la Plataforma en Defensa del Patrimonio de Huesca sobre el derribo del seminario. Desde el Ayuntamiento de la capital oscense justifican su decisión en diferentes informes patrimoniales. La Plataforma para la Defensa del Patrimonio de Huesca vuelve a denunciar el proyecto presentado por el Ayuntamiento para prescindir de una histórica zona del antiguo seminario. Consideran que están contraviniendo los informes técnicos más solventes que prescriben el mantenimiento integral. La plataforma no concibe que Universidad y Diputación de Huesca valoren positivamente lo que consideran un expolio patrimonial que erosiona la memoria y abona la pérdida de identidad histórica de la ciudad. El problema es que se ve además avalado por otras instituciones. A nosotros nos parece inexplicable desde el punto de vista científico y de rigor en la conservación del patrimonio. Y lo diremos todas las veces que haga falta. Ustedes tienen además en Huesca magníficos profesionales que han estado haciendo estudios, informes, en fin, catas arqueológicas. Desde el Ayuntamiento de Huesca ante las quejas vertidas por la plataforma explican que la decisión de derribar parte del edificio del antiguo seminario viene avalada por tres informes de patrimonio. El planteamiento del estudio de detalle es que es un espacio tan amplio donde hay diferentes estructuras de diferentes importancias artísticas, arquitectónicas y con diferentes protecciones y es así como lo ha dictaminado la Dirección General de Patrimonio, que es la que en este caso es competente para esto y los edificios que serían liberados son precisamente los que no tienen ese valor arquitectónico. Por lo tanto, podríamos empezar perfectamente por el derribo. Hay un convenio firmado entre las tres instituciones donde precisamente lo que queremos iniciar es esa recuperación de espacios libres y esa zona de parque urbano. Añaden que ante la aparición de cualquier vestigio histórico se analizará y se tomarán las decisiones pertinentes. Indican que podría ser positivo para que en el espacio que se está planteando se pudieran poner en valor varios tesoros de la historia de la ciudad de Huesca en diferentes épocas. Más de historia porque en el programa Hoy por Hoy de Radio Huesca hemos hablado de las obras tan demandadas y esperadas en el castillo de Monte Aragón por las que desde mediados de los 90 han estado peleando tanto desde la Asociación de Amigos del Castillo y el Ayuntamiento de Quicena. Un incendio en el siglo XIX y la guerra civil lo convirtieron en una ruina. A lo largo del siglo XX los orcenses han sido testigos de primera línea de un deterioro que parecía imparable. Los muros caídos, devorados por la maleza, parecían anunciar el final definitivo de la mítica edificación de Sancho Ramírez. La Asociación de Amigos del Castillo de Monte Aragón desde el año 1996 se ha puesto como objetivo de volverle parte de su antiguo protagonismo. Y la Asociación nace de esta situación que describe el vídeo. Año tras otro los orcenses se ha caído un trozo de muralla, se ha caído, ha desaparecido y es decir, esto no puede ser. Entonces en ese no puede ser, evidentemente la Asociación no tiene capacidad para actuar directamente, lo que hace es reclamar de las instituciones correspondientes que actúen y eso es lo que le dio la vuelta al castillo. Aparte de otras acciones de reivindicación del castillo. Hay que decir que desde el primer momento, a través de la subdelegación del gobierno, no sé si entonces eran todavía gobernadores civiles, no me acuerdo bien, la receptividad fue inmediata desde el principio y el Instituto de Patrimonio, que es su propietario, empezó a actuar ya en ese momento, primero con las actuaciones de urgencia, luego con planes más a largo plazo. En 2015, cuando tomamos posesión en el Ayuntamiento, uno de los primeros actos que hicimos, uno de los primeros actos oficiales de nosotros como corporación, fue el Día de Monte Aragón del año 2015. El Día de Monte Aragón es un día muy señalado que crea la Asociación cuando se constituye y es el día donde Monte Aragón es el protagonista de todo. Y bueno, pues una de las primeras cosas que hicimos fue ponernos en contacto con el entonces presidente Manuel Tresacó y decirle, pues bueno, pues que aquí estábamos como ayuntamiento, que teníamos que luchar entre todos por Monte Aragón, teníamos que frenar el deterioro del castillo y teníamos que, pues bueno, pues a unas voluntades, como no puede ser de otra forma, e intentar subir más gente, más instituciones al carro para poder frenar ese deterioro. También les contamos que la nueva residencia de la Fundación Rey y Ardida en Huesca tiene prevista abrir sus puertas esta misma semana. El 5 de marzo es la fecha que se ha marcado la Fundación Rey y Ardida para abrir su nueva residencia en Huesca. Un centro que dará empleo a 80 trabajadores del sector y que contará con 160 plazas de residencia, además de 30 en su centro de día. La Fundación ha invertido en esta infraestructura más de 9 millones de euros, el centro más moderno y mejor equipado con el que cuentan en la actualidad. Ya desde antes de la pandemia el proyecto contemplaba la posibilidad de aislar una parte del edificio en caso de un brote, una medida que ahora se ha vuelto indispensable. Parte de estas plazas serán concertadas con la DGA y contará con servicios de peluquería, podólogo, gimnasio, además de los habituales. Incorpora una tecnología puntera y es que los usuarios llevarán una pulsera inteligente para que los trabajadores puedan saber en todo momento dónde se encuentran los residentes. Ocho ayuntamientos de la provincia de Huesca se benefician ya del plan de vivienda de la Diputación. La cuantía máxima son 300.000 euros y deberán destinarse al alquiler para nuevos pobladores. De momento, el ente provincial ya ha invertido más del 40% del plan. Oso de Zinca, Alcubierre, Bencillón, Casbas de Huesca, Candasnos, Balfarta, Valle del Hierb y Plan han solicitado préstamos en el plan de vivienda por un valor que supera los 729.000 euros, una cantidad que se destinará a la construcción, adecuación o remodelación de más de una decena de viviendas. Desde el ente provincial se destaca que el buen funcionamiento de este plan durante el pasado año ha servido para que muchos ayuntamientos se hayan interesado por él en estas primeras semanas del año. La cuantía máxima es de 300.000 euros y deberá destinarse al alquiler para nuevos pobladores o para los menores de 40 años empadronados en su municipio que vayan a establecerse en él y en una nueva vivienda su residencia habitual. Hace poco más de un mes la Diputación Provincial de Huesca publicaba las bases del plan de vivienda de este año. Desde entonces la institución ha concedido préstamos sin interés por valor de 729.000 euros a ocho ayuntamientos del Alto Aragón para la rehabilitación y o adquisición de edificios y viviendas o construcción de nuevos inmuebles. Es decir, se ha invertido ya más del 42% del total del presupuesto destinado a este plan. Estos ayuntamientos van a destinar esta nueva ayuda a la construcción, adecuación o remodelación de más de una decena de viviendas para potenciar la llegada de nuevos vecinos y favorecer que los jóvenes de estos municipios encuentren un hogar en el que comenzar una vida independiente sin tener que salir para ello del pueblo en el que nacieron. Varias localidades de la provincia se sumaron este fin de semana a las concentraciones convocadas en favor de la sanidad pública. El objetivo de estas concentraciones es solicitar la derogación de la Ley 1597 y del artículo 90 de la Ley General de Salud, un rescate de todo lo privatizado y una atención primaria centrada en la salud colectiva. La provincia de Huesca pone en el acento la situación en el medio rural sin cubrir las jubilaciones de los médicos de los pueblos. Estamos analizando y sacaremos datos más adelante en la que estamos viendo como los médicos rurales y al estar más deslocalizados los pueblos y la gente más mayor, cómo se está dejando a las personas mayores sin ese médico de referencia de atención primaria que tenían antes. Estamos viendo cómo esos médicos se están jubilando y no los están reponiendo. Consideramos que eso es nefasto para un sistema público y de calidad, que es el que presumen los políticos de que tenemos. Otra de las reivindicaciones que se ponían sobre la mesa era la del centro de salud del perpetuo socorro tan demandado por los vecinos de este barrio de la capital oscense desde hace varios y que sigue sin ejecutarse. Se pide que el antiguo solar de la cárcel se convierta en un nuevo centro de salud, como así lo vienen reclamando los vecinos y los sanitarios del mismo centro de salud. Es fundamental el fortalecimiento de la atención primaria. Estamos viendo como en esta pandemia sin la atención primaria, con la atención primaria debilitada y sin ella al 100%, ya veníamos con una situación debilitada anteriormente, pues ahora mismo la cosa telemáticamente no puede funcionar. El médico tiene ojo, te puede ver, te puede analizar y sobre todo las personas mayores necesitan esa atención. Mayores y jóvenes, por supuesto, pero sobre todo las personas mayores. Consideran que la situación de colapso vivida por la sanidad en este tiempo de pandemia es resultado del proceso de privatización en marcha y de décadas de infrafinanciación del sistema público. Y desde la Federación de Barrios Sosca XXI celebran que se hayan tomado medidas en algunos de los puntos que denunciaban de la ciudad de Huesca que necesitaban ciertas mejoras y que lo hicieron a través de algunas fotografías reveladoras. En recientes fechas hablábamos de la coordinadora de vecinos Sosca XXI que sacaba los colores al Ayuntamiento de Huesca con una serie de fotografías que mostraban el descuido o la dejadez en la que se encontraban numerosas zonas de la capital ostense. Durante este fin de semana la Federación de Barrios agradecía a Radio Huesca y Huesca Televisión su implicación en el día a día de la capital ostense y lo hacían remitiendo algunas fotografías en las que se señala que ya han comenzado los trabajos para arreglar lo que estaba en mal estado. Había bancos y ya no los hay en esa zona de la entrada del Colegio Santa Rosa y nos vamos a quedar como cada día con algunos de los asuntos que nos deja la actualidad provincial de la mano de nuestros compañeros de las emisoras de Radio Huesca en el territorio. En Jacobi es el día en el que ha quedado desaparecido el servicio de extinción de incendios municipal. Lo hace porque pasa a formar parte del servicio provincial de extinción de incendios el SPACE creado por la Diputación Provincial. Lo hace tras un proceso largo con pleitos judiciales de por medio por la inclusión de algunos trabajadores funcionarios del Ayuntamiento de Jaca en el Parque de Bomberos, en el Cuerpo de Bomberos Provincial. Finalmente asuntos judiciales que se despejaban y desde hoy cinco funcionarios del Ayuntamiento de Jaca ya forman parte de ese servicio provincial y van a realizar su labor desde el Parque de Bomberos de Sabiñánigo. A futuro la ciudad de Jaca ha cedido un terreno. Su objetivo es que se cree un nuevo Parque de Bomberos en Martillué entre Jaca y Sabiñánigo. Pero por el momento y hasta nuevo aviso el funcionamiento de este servicio se llevará a cabo desde el Parque de Bomberos. Lo hacen de una forma diferente. Los profesionales del Ayuntamiento de Jaca van a trabajar como resto de bomberos con guardias presenciales. Así que desde el Ayuntamiento de Jaca se valora de forma positiva aunque el servicio se aleje. Unos 20 minutos hacia Sabiñánigo se compensa, dicen, por esas guardias presenciales que realizarán los efectivos de bomberos. Esto en cuanto a la extinción de incendios pero el Ayuntamiento de Jaca mantendrá un servicio de emergencias con menos competencias pero también con personal. El Ayuntamiento de Barbastro ha presentado 14 proyectos con un importe que supera los 17 millones de euros para la obtención de fondos europeos con el reto de conseguir una ciudad más accesible, inclusiva y digital en el marco de la Agenda 2030. Las distintas áreas municipales han trabajado en los diferentes estudios y proyectos que recogen aspectos importantes para el desarrollo y el futuro de la ciudad de Barbastro en torno a varios sectores estratégicos para la ciudad. Los proyectos presentados contemplan la mejora de diferentes iniciativas desde la accesibilidad, la regeneración o la renovación urbana. El Pleno del Ayuntamiento de Monzón ha aprobado el pliego más importante de su historia para mejorar la limpieza de la ciudad. Se trata de un pliego que pasa de 350.000 euros a más de 500.000 durante cinco años, es decir, la inversión prevista es más de 2 millones y medio de euros. Un pliego que supondrá más medios, más personal, más rotación y también pues esa recogida de enseres que sea más frecuente. Con ello se pretende dar un jaque a lo que es la suciedad en la ciudad y mostrar una ciudad más limpia. Pero todo ello también depende de todos nosotros, es decir, no sólo con medios técnicos, no sólo con medios humanos se mejora la imagen de la ciudad, sino también lo que podemos contribuir cada uno de nosotros. En unos meses, en unas semanas, una vez que se complete el pliego y se pueda sacar la licitación, saldrán las obras, la adjudicación y se pondrá en marcha este nuevo pliego que tiene como objetivo mejorar la limpieza de la ciudad. Hoy en Ribagorza hablamos de trufa negra, hablamos de la tuber melanosporum, porque el boletín oficial de la provincia de Huesca publica este lunes el extracto de la convocatoria para las subvenciones del fomento del cultivo de la trufa negra. La cantidad que Diputación Provincial de Huesca destina a estas ayudas es de 160.000 euros y el plazo para solicitarlas finaliza el próximo 29 de marzo. Hay que señalar que son dos las modalidades que se establecen para esta convocatoria. Por un lado, las nuevas plantaciones con planta micorrizada y por otro, la mejora de las plantaciones ya existentes mediante la instalación de un sistema de riego en la misma parcela. La convocatoria de la Diputación Provincial de Huesca de ayudas al cultivo de la trufa negra hecho andar en el año 2002 y desde entonces se han invertido ya más de 5 millones de euros en el fomento del cultivo de la tuber melanosporum en la provincia de Huesca en forma de subvenciones. Hoy en Radio Sereñena hablamos de temas medioambientales y es que la comarca de Los Monegros continúa invirtiendo en este sector. En esta ocasión, 150.000 euros en la adquisición de un nuevo camión para limpiar los contenedores, algo que sin duda será muy beneficioso para todos los municipios de nuestro territorio. Ya se han realizado las primeras prácticas, pruebas a cargo de los trabajadores en la sede de Grañén. Se espera que pronto entre en funcionamiento. La Semana de la Mujer también se ha tenido que adaptar en Sabiñánigo a las actuales circunstancias de seguridad sanitaria por la COVID-19. Se van a desarrollar desde el día 5 hasta el 12. El día 5 comenzarán con una exposición que estará abierta en 10 establecimientos de nuestra localidad que van a tener carteles alusivos distintos en relación a la Semana de la Mujer. Para el día 8 se ha previsto la lectura de un manifiesto por parte de los sindicatos, comisiones obreras y UGT. El día 11 se contará con un taller online para el día 12 en el Molino Periel. Por la tarde habrá un juego de intriga con la actividad infantil relacionado también con la Semana de la Mujer. Y también se van a recoger en la web del Ayuntamiento de Sabiñánigo textos que emancipan y que pueden enviar a aquellas personas que deseen participar en esta actividad. ¡Suscríbete al canal! Ayuntamiento de Huesca con el deporte No ha sido malo el fin de semana deportivo con ese empate de la Sociedad Deportiva Huesca con la gran victoria del Bada. No jugó Levitec. Tenemos algún deportista como Polo Riach destacado también en la provincia. Pero estamos ante una semana que también va a ser muy destacada para nuestros equipos. Luis Abadías, buenas tardes. Buenas tardes. La semana viene calentita con una Sociedad Deportiva Huesca que puede volver a estar fuera de los puestos de descenso. Estuvo dos minutos, como dijeron, y un Bada Huesca que sigue de dulce. Sí, la verdad es que van a ser dos citas muy, muy importantes en las que vamos a vivir esta semana y en las que vamos a ir hablando puntualmente. Especialmente de la de Balomano, porque el viernes se juega la fase final de la Copa del Rey. Ahora lo comentaremos con un Balomano Huesca que está en plena racha. Y en el caso de la Sociedad Deportiva Huesca, pues no se pudo ganar en Eibar, aunque es verdad que se estuvo cerca de conseguirlo. Son finales, que es que hay vida después. Pase lo que pase. Sigue habiendo vida. Este es el mensaje que voy a mandar. ¿Qué más nos da si estamos fuera del descenso hoy? Pero si viene el Celta y tenemos que ganarle, si es que no tenemos otra lectura, entonces nos da igual. No nos da igual. Claro, cuanto más puntos tengamos mejor. Pero que la situación clasificatoria no nos lleva a cambiar el objetivo del siguiente día. Estés donde estés, va a tener que seguir apretando los machos y dándole... No veo ninguna diferencia en el planteamiento para el siguiente partido, si hemos ganado hoy o no. Nos iríamos más contentos habiendo ganado. Pero yo me voy muy ilusionado y otra vez orgulloso. Y yo creo que todos, porque vemos cómo la Sociedad Deportiva Huesca ha reaccionado y cómo tiene argumentos suficientes para ahora mismo ser un equipo a tener en cuenta en esa lucha por la permanencia. A lo mejor hace un mes había mucha gente que lo había descartado. No en Huesca, pero sí fuera de aquí. Y la verdad es que todo suma. Y por ejemplo, la vuelta de Sandro, que fue un jugador fundamental. Bien, bueno, al final sí que es cierto que físicamente no estoy del todo al ritmo de mis compañeros. Me falta esa continuidad para coger el ritmo y poder rendir y sacar mi mejor versión. Pero me he encontrado bien. Al final lo importante era volver con garantías. Y bueno, creo que lo ha hecho. Tenemos que seguir porque esto es largo todavía y creo que la línea de seguir es la adecuada. Sí, está claro. Creo que lo que hemos hecho y lo que venimos haciendo últimamente está saliendo muy bien. El equipo está confiado en lo que hace, en lo que pide el míster y creo que la línea de seguir es esta para conseguir nuestros objetivos que es la salvación lo antes posible. Bueno, pues veremos a ver si el próximo fin de semana se puede salir del descenso. Lo comentaremos hoy en de primera porque nuestra pregunta de Twitter, luego la comentamos, va por ahí. Si el Huesca va a ser capaz de salir del descenso ante el Celta. Yo creo que ganando seguro. Partido importante. Porque ahora mismo hay muchos equipos ahí en dos puntos y todos no van a ganar. Está muy bien el quedarse. Estar siempre, como decimos, a tiro. Un Huesca que ha recortado puntos a sus rivales directos. Ha recortado, estos días lo comentaremos. Sobre todo al Cádiz le ha recortado hasta siete puntos en la segunda vuelta. A Ibar, a la B, a Valladolid, a Elche. Es que ahora hay varios equipos a dos puntos. Entonces, claro, las diferencias son mínimas y ahora el Huesca lo tiene que aprovechar en estos próximos partidos. Este con el Celta. Luego es verdad que hay que visitar al Barça, pero luego hay que recibir a Osasuna. Que también está ya buscando un poco una situación muy cómoda en la clasificación. Son los tres próximos partidos. El de los Osasuna será sábado 20 a las seis y media de la tarde. Y luego hay descanso. Una jornada por partidos de selecciones. Y luego ya otro arreón que tiene que ser importante para el Huesca, claro. Del otro fútbol que destacamos. Sí, vamos a recordar cómo han quedado las cosas en tercera edición. Estamos haciendo mucho seguimiento a esta categoría. Y es que hay muchos equipos de la provincia. Y además todos ellos peleando por intentar conseguir estar, sobre todo, en la lucha por el ascenso. Si es posible. Es el caso del Huesca B, que volvía a ganar este fin de semana y que sigue segundo en su grupo. El Binefar, que empató uno de los derbis con el Tamarite, es cuarto. De momento son los dos únicos que estarían en esa parte de arriba de la clasificación. Tamarite, Atlético de Monzón y Fraga estarían en la zona baja. En el otro grupo, solamente el Barbasto está entre los seis primeros. Pero solamente los tres primeros luchan por ascender. Así que, por lo tanto, ahora mismo esa sería la situación. Sariena, Robres, Almudevar y Sabiñénigo lucharían por la permanencia. Y el que también está peleando por esa permanencia es el Huesca juvenil. Que esta semana empataba a cero con el Estadio Casablanca. Sabe a poco ese punto por los méritos que hizo el equipo de Toa. Y porque dispuso de oportunidades para haber ganado. Pero bueno, ha vuelto a sumar, que ya es importante. Y desde luego esa victoria es destacada. Han vuelto a algunas competiciones este fin de semana. Y volvieron a jugar también las chicas, después de ese brote de coronavirus. Y ganaron en Terrassa. Bueno, pues bien, por ellas una victoria importante. Como la que consiguió el Bada Huesca. Que además lo hizo otra vez con público en el Palacio. Noticias inmejorables para el equipo de Nolasco. Sí, además fue un gran partido el que hizo el Bada Huesca. Con los afionados de nuevo en las gradas. No se llegó ni siquiera a los 300. Fíjate, yo creo que la gente no reticente por la seguridad. O por lo que pueda pasar. Sino yo creo que porque esperas. Que igual llegas y no tienes sitio para entrar. Y dices, ¿para qué voy a ir? Bueno, pues no se llegó ni a los 300. Que son los que se establecen. Seguro que para el próximo partido. Que tomen nota para el próximo. Claro, la gente dirá. Bueno, pues sí, me voy a arriesgar y voy a ir. Pero fíjate, es que es una auténtica gozada. Hay espacio, hay mucho espacio. El Palacio de los Deportes ante una situación de estas. Es decir, es que la gente está totalmente separada. Mucho espacio. Una instalación muy abierta. En la que no hay una concentración importante. Que digas un espacio cerrado en sí. Como pueden ser otros mucho más pequeños. Y que merece la pena ver al equipo. Que pudo contra todo un segundo. Bueno, 29-23 le ganó a Vidasoa. Gran partido. El Bada Huesca está tercero en la clasificación con 30 puntos. Vidasoa segundo con 33. Llegaba con una buena racha. Y lo importante es que puede marcar alguna diferencia con los equipos que vienen por detrás. Ahora hay que aparcar la liga. Llega la Copa del Rey. El próximo viernes ante Ademar de León. Partido a las 12 de la mañana. De cuartos de final. Partido que por cierto les contaremos en directo en Radio Huesca. Desde el WC Center. En 1080 onda media. También en RadioHuesca.com. Como siempre en los dispositivos móviles. Y un partido en el que los de Nolasco van a llegar con la moral a tope. Pero el técnico también avisa. Ligas, Copas o competiciones distintas. Es verdad que se le ganó a Ademar hace poco. Pero no va a ser una competición nada fácil. Sí, pero que tampoco nos volvamos locos. Esto ahora la liga la tenemos que dejar aquí. Y no hemos hecho nada en la Copa del Rey. Somos uno de los equipos que menos ediciones lleva jugadas. Con lo cual tenemos que ser conscientes de eso. Nada más. Nos vamos a enfrentar contra un grandísimo club. Un grandísimo equipo. Y todo lo que haya pasado antes es que no sirve. Es que solamente vale la final del viernes en Copa del Rey. Solamente eso. Y en eso nos vamos a cingir. No hay antecedentes. No me vale. Lo deja claro. Lo deja claro. Semana importante e ilusionante para el Bada Huesca. Y nuestro aplauso también para el filial que por fin consiguió la primera victoria. Ya le tocaba al equipo de Gerard Espigol. Lo ha estado ahí rozando. La verdad es que ha perdido muchos partidos. Pero siempre era por marcadores ajustados. Como no podía ser de otra manera. Ganó con un marcador ajustado. 26-24 al El Goibar. Pero nos alegramos indudablemente de esa victoria. Ya ha llegado también Mikey Moore. En el Levitec. Ya ha entrenado este fin de semana. Estos días te parece vamos con el polideportivo. Poloriats. Nombre propio. Sí. Porque fue campeón de España sub-20. Repetía triunfo. El atleta Dinaco Monzón. Que además fue el líder de esa selección sub-20. Porque con él se consiguió el título. Además Carlos Mayo fue campeón también en la categoría senior. Una buena participación de los altoaragoneses. Pero especialmente de Poloriats. Bueno pues muchísimas gracias. El circuito sinceramente ha sido una locura. El sufro es muy duro. Y bueno. El ritmo de la carrera ha sido muy fuerte al principio. Y lo hemos notado en las últimas vueltas. Tiene un gran percance que me he caído en la primera vuelta. Y ha hecho que el resto de la carrera fuera muy dolorido. Y gracias a la motivación de saber que íbamos muy bien por equipos. Pues he continuado. He sido superado por el gran Mehdi. Que es un gran rival de toda la vida. Espero que el pobre aún no tire la nacionalidad. Y no pueda optar por la medalla individual. Pero bueno. Muy controlado. Validar el título. Y seguir así. Llevo una profesión que la verdad me encanta. Estoy muy contento con mi entrenador. Él me conoce. Y eso es lo bueno. De tener un entrenador que te conoce desde pequeño. Que sabe cómo hacer para que evoluciones correctamente. Y bueno. Lo estoy viendo ahora. Hoy era un cross que se ha visto. Por la gente que estaba delante. Que estaba muy bien hecho. Para los que corren trail. Carreras de orientación y tal. Pero bueno. Me he sabido medir con ellos. He sabido aguantar hasta el final. Aunque me ha costado mucho. Pero bueno. He llegado a meta vivo. Así que es lo importante. A mi abuelo que por desgracia falleció el año pasado. Después de un año muy duro encerrado en casa. Por culpa de esta maldita enfermedad que nos está jodiendo a todos. Y bueno. Lo intenté conseguir un título en el campeonato de España de pista. Pero como era en octubre y no lo estaba preparando al 100%. No lo pude conseguir y hoy lo he conseguido. Y quería enviarle este título porque se lo merece. Por haberme hecho disfrutar tanto tiempo al llegar a casa. Y verme con esa sonrisa siempre después de cada éxito y de cada resultado. Y bueno. No hay otras palabras para él. Bueno. Pues la dedicatoria para el abuelo. Importante. Eso es. Para el abuelo. Vamos de jóvenes promesas a los veteranos. A los máster. Que Barbasto ha sido protagonista del campeonato de España de lanzamientos largos de invierno. Y allí pues ha habido una gran participación y buenos resultados para los altaragoneses. José Antonio Villacampa. Dinaco Monzón. Se ha llevado dos oros. Alberto Marco y José María Valero. También medallas de oro. Antonio Marco. Otra de plata. En jabalina. Bueno. Por cinco medallas. En esta competición que se celebraba este fin de semana. Que era la puesta de largo de las pistas de atletismo de Barbastro. Que organizaba el club de atletismo Barbastro. Julián Mairal. La Federación Española de Atletismo. Y la verdad es que la organización ha terminado muy satisfecha de lo que ha sido este campeonato. Veremos un pequeño reportaje en línea deportiva hoy también. Y ahí repasaremos más cosas de lo que ha sido todo el fin de semana deportivo. Estaremos muy atentos. Gracias Luis. Muy bien. Hasta luego. Nos quedamos ahora con el tiempo, con la previsión para las próximas horas. En la mitad sureste peninsular hay cielos nubosos con precipitaciones débiles ocasionales en el medio y bajo Ebro. En la mitad noroeste peninsular intervalos nubosos con nubosidad de evolución y precipitaciones acompañadas de tormenta en áreas de la meseta norte. Mañana en la mitad sureste peninsular se esperan cielos nubosos con precipitaciones en el sur de Cataluña, este de Castilla-La Mancha, comunidad valenciana, áreas del interior de Murcia, de Andalucía, Estrecho y Melilla. No se descarta que sean localmente persistentes en Valencia ni que se extiendan con carácter más débil a Aragón. En el resto del país empezará poco nuboso y a lo largo del día tendremos nubosidad de evolución. La Agencia Estatal de Meteorología prevé para mañana martes en la provincia de Huesca intervalos nubosos con probabilidad de precipitaciones débiles y dispersas en el sur que podrían ir acompañadas de barro. Cota de nieve subiendo de 1.400 a 1.800 metros, brumas matinales heladas débiles en puntos del Pirineo, viento del este y sureste flojo con algún intervalo moderado, temperaturas en ligero ascenso o sin cambios. Irán de 5 a 14 grados en Huesca, de 2 a 13 en Jaca, de 5 a 17 en Barbastro y Monzón. Las temperaturas de Benasca irán de 0 a 13 grados, de 6 a 16 en Saríñena y desde 7 a 17 grados en Fraga. Nos vamos recordándoles que pueden ver este informativo y también el resto de los principales programas de Huesca Televisión en nuestro canal de YouTube y con un recordatorio de lo que fue este pasado fin de semana. Cita importante en lo cultural. Pablo Milanes estuvo en el Palacio de Congresos. Si ella me faltara alguna vez Si ella me dejara de querer Si ella se olvidara de cantar Cuando la contengo al despertar Cuando la contengo al despertar Toda la pureza que me da Nunca la podré responder Si me dejara de querer Si ella se olvidara de cantar Esa hermosa Esa hermoso mundo Que me da Como volvería CC por Antarctica Films Argentina